Y a cuatro días de la elección presidencial, los candidatos aún hacen hasta lo imposible por ganar electorado. Y existe un riesgo de que el presidente Donald Trump pueda perder el estado de Arizona, como la ve. Un trabajo de Juliana Monsalve. Ya en la recta final, Ambos candidatos miden fuerzas en los estados que tienen más peso. Y entre los electores latinos, Joe Biden tiene la delantera en Arizona, Nevada, Texas y Florida, aunque en ese estado es por poco. 48% va por Biden, 43% por Trump. Eso según una encuesta de Telemundo revelada este jueves que indica que Trump arrasa con los cubanos. El 71% le apuesta al presidente, solamente el 23% a Biden. En cambio, con los puertorriqueños es lo contrario. 66% va por Biden y 23% por Trump. La encuesta también incluye la opinión de los electores latinos sobre el seguro médico, la Corte Suprema y la pandemia. Por ejemplo, en Arizona, la mayoría de los latinos cree que por ahora no se deben abrir ni las escuelas ni los negocios. Allí, el 71% de las latinas va por Biden y el 20% por Trump. Y entre los hombres latinos, la brecha es menor. Asimismo, en Texas, el 63% de las latinas y el 52% de los latinos apoyan al demócrata. Y en Nevada, Joe Biden goza del apoyo del 65% de las latinas, mientras que solamente el 25% de ellas está con Trump. Entre los hombres latinos, el 58% va con Biden y el 43% por el presidente. La encuesta fue realizada entre el 23 y el 26 de octubre y tiene un margen de error de más o menos 4 puntos porcentuales. Juliana Monsalve, Telemundo.